¡Que Ude Station! Y más en este juego que pueden pasar mil movidas Voy a hacer una serie de GTA Online con Brock Seguramente hagamos un Improviciando juntos jugando online y todo Pero bueno, de momento vamos a hacer un Improviciando con el GTA A ver que va pasando por aquí Y nada, espero que os guste Y sin ir más lejos, sin más dilaciones Ponemos la base ya Y empezamos con Improviciando Mira el teleférico, creo que lo voy a coger Para llegar a la montaña, el Ude no te engaña Si cojo la guadaña voy a morir otra vez Vaya rayada, estoy con Trevol Te voy a robar, sé que yo no debo Pero no tengo dinero, este Audi nuevo No me ha costado nada, bajo cero Tengo una pistola pa' matar a los putos maderos A ver que coño pasa aquí Si el teleférico lo pierdo será como un déjà vu Tengo el supersalto activo y no sé lo que hago Si derriba a los esclavos del micro cuando yo cojo el mic Toma rayada, a ver si salta o no Mejor, porque si no el supersalto me lleva lejos Voy a coger esto a ver si son 10 dólares de nada Tengo demasiado dinero, por eso no me quejo Voy a omitir el viaje, igual que no omito Los debilitos de mi lenguaje Tengo un engranaje, el rap se lleva dentro Y por dentro Trevor lleva tatuajes Pero no se le ven, porque le tengo tapao Antes le llevaba con un vestido que parecía mariconao Parecía Abraham Mateo en su último videoclip No lo he visto, pero demasiado marica chabarín Subo a la montaña, a ver qué pasa Mola demasiado, está lejos de casa Pero desde arriba se ven los senderistas Me gusta matarle, soy un asesinato artista Míralos, por ahí van con su mochila Pesa más que ellos, pero tranqui Por eso no tiras, si te mato yo lo siento Soy un asesino nato Tú eres un niñato violento, te cato Mírale, otra que maté Cojo el motocross, me hago un beatbox también con calité A ver qué hago, si la montaña no la bajé Y si la bajo, mi trabajo es matarme Joder, verás cómo me mato Toma salto, bro Si voy bajando yo al final los escombros Van a hacer que me caiga, van a hacer que yo me mate La moto es una pasada, sobre todo pa' hacer de rap En mi una cuestión, niño, no te digo nada Me han matado, tengo heridas en la cara y en las manos Tengo heridas en la pierna, estoy volando Trevor se ha quedado calvo de tanto estrés que le estaban dando Ahora cuando empiece a cambiar de personaje Voy a ver qué hace Franklin, qué malaje A ver si encuentra a Chop Ese perro que es un gamberro como muchos dentro del hip hop Me dicen que tiene en calle Pero están todo día en el PC haciendo los detalles Yo el PC ya solamente lo uso Pa' editar vídeos y subirlos al Youtube Es un abuso Yo paso de internet, paso de modas A ver si empieza ya Trevor, Tronco, no me jodas Me han matado para hacer el parguela Así que me voy a las afueras de la ciudad para las pabelas Mejor voy a coger a Michael, que tiene más potencia Rapeo por inencia, ya lo sabes Me da igual lo que digan, yo tengo las claves Como dice Brad Pitt, yo te mato suave Suavemente, mátame, sigo haciendo re-AP Tengo calidad que muchos no pueden tener Mientras juego me llega el momento de lucidez La fluidez, yo me la juego Siempre ha puesto 10 Oye Michael, venga Tronco Aparece ya, tarda demasiado en cargar Estoy en mi chalete Menuda casa que yo tengo Ojalá fuese la vida real Pero me mantengo Mira, mi hijo, el patético Lo siento chicos, pero tengo que irme Pues vete señor La mujer o la hija, ya no sé ni quién es Porque de tantas operaciones Yo no llego a fin de mes Cacho de tele Es cacho, como una L Que estás fumado y los pulmones duelen Mi tele es más o menos igual de grande Pero no tanto ¿Qué me estás contando? Jodida Carmele Esa si era mi mujer Joder, mírale Casi se la ven las bragas Venga cama, bájale Si la meto un puñetazo No me deja joder Ni a la criada Pues me voy Ya no volveremos a ver A ver qué coño pasa aquí Está ahí mi piscina En mi pista de tenis Mi pista de pádel Pa' los que van de ricos Si lo pasan bien, padre ¿Qué me están contando? Ya tú sabes Salto supersónico Con este no Me da igual, chaval Mi sonido es un supersónico Vaya rayada que tengo No, te mando al médico Sigo haciendo lo que quiero hacer Niños patéticos Esto sería la moraleja de Madrid Porque hay demasiados ricos Hay demasiada gente, rich Cojo otra vez el descapotable Ese niño joven Seguro que se lo ha pagado Su puta madre Vete a tomar por culo Te lo robo Voy a poner el techo Pa' que no parezca rico, bobo A ver si va Ponme el techo, por favor Me meto una hoste Con techo será mejor Si vuelco Hay demasiados ricos puercos Que yo les mato Y que su coche No lo he vuelto No lo he devuelto Quieres un premio envuelto Tengo una mierda envuelta para ti Lo siento Escucho sus lamentos Mientras voy conduciendo El semáforo No los hackeo Esto no es watchdogs Hay cosas que no entiendo Llevo demasiado tiempo Haciendo fría Así que me tiro En este cruce Y alejamos al fin No más hostia Bueno mi gente Ya está el improvisando de hoy Espero que os haya gustado Ya nos veremos En el próximo capítulo No sé de qué juego será Pero bueno Yo sigo aquí liándola Que para eso No compramos el GTA No, para hacer lo que En la vida real No nos dejan Matar polis Esa es la moraleza Y ya No, para hacer lo que Yo sigo aquí Y ya Gracias.